Miren, nos acompaña en este momento para nuestra entrevista del día Miledis Núñez, una dirigente de gran importancia en el Partido de la Liberación Dominicana. Es diputada, es gobernadora, bueno, es una persona de todos conocida. Así es que, buenos días Miledis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Siempre elegante y muy bien puesta. Gracias, gracias. Gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días. Me ha apreciado colega. Me encanta el color de tu vestido. ¿Verdad? ¿Cómo es que tú? ¿Pero es verde? Es verde. Mira, yo me puse a mirar el programa y vi que Franci, yo venía vestida de azul. Digo, no, el azul no pega. Entre todos los caballeros. Entre todos los caballeros. Fíjate que bien. Buenos días a los amigos televidentes. Gente que siempre están en sintonía con este prestigioso programa. Un honor para mí. Es muy importante que nos ponga en contexto. Mira, el Partido de la Liberación Dominicana en la última elección en que ha participado ha quedado en una posición que se recuerda a los tiempos en que comenzaron, año 74. La pregunta, lógicamente, va, ¿qué va a hacer el PLD? ¿Cuál es la perspectiva que tiene una de las organizaciones políticas que más ha gravitado en la República Dominicana? No, es a mí. Bueno, en ese sentido, quisiera que tú nos pusieras en contexto, porque tengo la idea, lo que se ha dicho, de que hay una reestructuración. ¿Qué hacer? Bueno, ciertamente, hay parte o algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, al ver que un 62% que sacó Danilo Gonzalo, un 38%, y ahora caímos en un 10%, hay varias propuestas. A nivel presidencial, porque las alcaldías. Sí, sí, en las alcaldías quedamos en segundo lugar. O sea, por eso yo te digo que no nos fue tan mal, porque en las alcaldías quedamos regular en una segunda posición. Y si tú ves, por ejemplo, Cristina, Lizardo sacó un 44%, en Samañal Muñeco sacó un 36%, en la línea noroeste, dos compañeras, Sonia y otras compañeras, sacaron 36%, 37%. O sea, sacamos votación a nivel senatorial, en algunos sitios, de importancia, y son votos del Partido de la Liberación Dominicana. Donde no fue mucho más mal, fue a nivel presidencial. En la última reunión del Comité Político, de manera apresurada, entiendo yo, aprobaron de que volviera un nuevo Congreso, de que el presidente actual, compañero Danilo Medina, cesara de la presidencia, también Charlie Mariotti, que hubiese una renovación de nuestra organización política, donde yo entiendo de que el mal no estuvo ni en Abel, ni en una sola persona, quizá ni tan solo en el Comité Político, Comité Central, las direcciones municipales y provinciales. Es un conjunto, es un conjunto de factores que conllevó a ese declive, y nosotros, como al Partido de la Liberación Dominicana, obtener un 10%. Lo que yo entiendo de que no debemos, no debemos de apresurarnos. Pero espérate, yo te voy a hacer un paréntesis antes de la pregunta de Carolina. Tú tienes que reconocer que, por ejemplo, durante el proceso de la campaña, yo no vi a Charlie Mariotti dar una declaración a favor del candidato del partido. Entonces, cuando tú tienes un secretario general que es el ejecutor, es el armador en un equipo de baloncesto, cuando tú tienes un secretario general que ni siquiera se sienta, se para ante los medios a hablar de su candidato, hay un problema serio. Es que no te lo estoy negando. Entonces, había que salir, él debió haber renunciado si hubiese sido más responsable. Es que yo no te estoy diciendo que ellos no tienen la culpa. Claro que sí, pero solamente le quieren echar la culpa a una sola persona. Te entiendo el punto. Y eso no es así. Desde el comité político, comité central, las direcciones provinciales, municipales, los intermedios. ¿Por qué yo digo esto? Señores, nosotros hicimos un congreso, el noveno congreso José Joaquín Vidal Medina. Y transformamos el Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a estrategia, estatuto, línea organizativa. Pero, sin embargo, nosotros no lo estamos aplicando. O una mínima parte. Entonces, por eso es que yo te digo, no, no es un asunto que uno dice, ah, no, es que fue Abel, que fue este. Entonces, fuimos todo y desde la alta dirección del partido hasta la más baja, hasta la más baja. Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer antes de abocarnos a un congreso precipitado es hacer la evaluación. Porque perdimos, porque perdimos, y de abajo hacia arriba, no que me vengan con una evaluación de arriba hacia abajo. Porque los de abajo sí sabemos qué fue lo que pasó. Los de abajo sabemos. Los que se integraron, los que no se integraron, los que mandaron a votar por partidos contrarios. Mi lady. Dígame usted, porque hablo mucho. No, no, es un pico de oro, un pico de oro. Mire una cosa, en lo particular, como pico de oro de aquí, de este espacio, que siempre dicen que hablo mucho. He dicho, admítelo, admítelo. Ah, bueno, eso es una historia que tiene que ver con el obispo aquel que fue presidente de la república. Ah, eh, sí. Bueno, que le decían pico de oro porque era un gran orador. Era un gran orador. Sí. Y mira, he dicho que qué es lo que ha pasado en el PLD, que sus organismos, compuestos por su militancia, que es la sangre de un partido, no haya llamado a capítulo a los dirigentes de órganos o los presidentes y demás, que eran los responsables de encaminar al partido mayoritario más poderoso de los últimos tiempos, como es el comité central. Ahora, yo quiero saber, que tú me expliques, porque yo lo decía así, entendiendo que el órgano de mayor preponderancia por la cantidad de miembros es el comité central, porque el comité político es muy cerrado. Y aunque ustedes manejan lo que se llamó el centralismo democrático, obviamente que 34 miembros no significa lo humil que hay del central. ¿Cómo entonces se estructura el PLD para abocarse a una consulta interna de renovación para evaluar a quienes lo dirigieron a ustedes hasta la fecha? Mira, déjame decir... ¿Quién es el órgano? El comité político es un órgano, el comité central es un organismo. El comité político aprobó que se adelantara el Congreso, que se disminuyera el comité central, el comité político, y que Danilo, el presidente Danilo y Charlie Mariotti no aspiraron. Pero eso tiene que bajar al comité central, que nos vamos a reunir el próximo domingo en nuestra Casa Nacional del PLD para ver si el comité central lo aprueba. ¿Usted me entiende? Ah, ya. Sí, porque ellos... Es decir, que no importa el órgano amplio que es el comité central. Nosotros somos los que aprobamos. Las sugerencias de cualquier órgano. Oye. Pero esta vez el comité político, que no son 35, son 46. Son 46. En los actuales momentos. O sea que... ¿Y del comité central cuántos son? Mil y pico. Son mil y pico. Que la última vez que tuve conocimiento del tema eran 500 y pico. No, esto... Luego, ese también fue un grave error. Todo aquel que se ponía guapo... Lo elevaban. Vamos a elevarlo al comité central para que no se nos vaya. Este... Le faltaban unos puntos. Oye, eso. Nos faltaban unos puntos. Vamos a llevarlo para el comité central para que no se nos vaya. Eso fue uno de los graves errores. Errores. Porque hay personas que no tienen nivel político para estar en un estamento de dirección. Hay personas que no tienen nivel político para dirigirte a una provincia, un municipio, un comité intermedio. Entonces, hay que... O sea, llenaron los... Hay que... Llenaron el comité político y el comité central del PLD de analfabeto, digamos, en la política. Analfabeto en la política. No, no, no tan solo... Eso es lo que tú más o menos dices. No, no tanto en el comité político. Hay personas que si no me dan una membresía al comité central, me voy. No, es que son analfabetos. Imposible. No, no, yo digo analfabeto en la política. En la política. Bueno, sí. Hay personas que no tienen tanto nivel político. No, no, no. Hay personas que... Y hubo renovación, que conste, que dice renovación. Pero lo mismo dentro del partido que están pidiendo renovación. Oye, yo lo vi sentado. No hicieron nada. No movieron un dedo para que el partido de la liberación dominicana se fortaleciera y ganaran o quedaran en una buena posición. Y entonces quieren, algunos quieren pescar en Río Revuelto. Ah, vamos a ver qué se da aquí en este congreso. Así yo me quedo dirigiendo el partido. Ya Danilo se fue. Ya Charlie Mariotti se fue. Bueno, si no hicieron el trabajo, que se vaya. ¿Usted me entiende? Sí. Entonces, pero no podemos nosotros adentrarnos, abrir un congreso sin evaluar. Lo primero que hay que hacer es evaluar para ver cuáles errores cometimos nosotros como partido de la liberación dominicana. Y que participaron en esos procesos. Claro que sí. Que son los que están más cercanos. Una nueva dirección que venga sería partir, entre comillas, de cero. Claro que sí, porque yo sí sé lo que pasó en esta provincia. Aquí se violentaron los estatutos. Aquí se hizo de todo. En ese sentido, me le doy una preguntita que creo que es importante para la provincia. Una carta pública que hizo el ex diputado Henry Acosta, donde perdió las elecciones, con una importante votación, no les ayudó el método de Jom. Pero en esa carta, tenemos la imagen, muchachos, que él envía a los medios de comunicación. Él dice que quiere expresar su agradecimiento, la confianza y el apoyo que le brindaron. Dice, lamentablemente, el método de Jom y diversas circunstancias, incluyendo el hecho de que algunos miembros de mi propio partido alentaron al voto hacia otros candidatos. Enfrentamos traiciones de personas que apoyamos cuando participaron por la alcaldía. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el pueblo votó por el diputado. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Usted, me imagino, una información u otra debe manejar dentro del partido? Te voy a decir lo que una vez dijo un alto dirigente del partido. El PLD, cuando perdimos, está buscando culpable de por qué perdimos. Y era que no sabía por qué ganamos. ¿Tú me entiendes? Ganamos porque... Miledi, qué bueno que tú lo digas, porque yo he dicho que son hasta injustos muchas veces. No se recuerdan cómo ganaron. Que no le interrumpa. No me interrumpa, Fran. No, no. La idea, la idea de la pregunta que le hice. Entonces, sí, voy para allá. Entonces, el ex colega, el ex diputado, no sabe por qué ganó la anterior y ahora no sabe por qué perdió. Él ganó en las anteriores. Dice que perdió porque los Núñez mandaron a votar. No, yo mandé a votar por uno de mis partidos. Yo mandé a votar. Diputado. Diputado. Anteriormente mandé a votar por Lupe y por él. Ahora yo no mandé a votar por él. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Malo. No. A mí, el que yo vote por él tiene que representarme dignamente en el Congreso. ¿Me entiende? Y si a mí no me... Voto consciente. En un voto consciente. Eso es fuerte lo que usted está diciendo. No, no. Él no me representó ni a nivel legislativo, ni a nivel de fiscalización, ni a nivel de representación. Además de que había más candidatos dentro del partido. Entonces, si yo voté, por ejemplo, por Fini. Fini es una excelente compañera. Excelente. Claro. Excelente. Pero él dice textualmente que mandaron a votar por otro partido. No, no. No lo dice aquí. Que no votaron por él. Que no votaron por él. Entonces, el alcalde... No, no, no. Aquí dice, aquí, perdón. Aquí dice, hacia otros candidatos de otro partido. No, no. Entonces, cuando él acusa a la candidata de Alianza RD, que fue, al parecer, que ellos hicieron algún acuerdo y... Ah, ¿se refiere a Karilín? Sí. Oh, qué. Esto es importante. No, porque yo no fui candidata. Exacto. Si habla de dirigente del PND, honestamente, yo no voté. Esa es la información que queríamos. Ni votaré nunca, porque el niño me ha criado, dijo, Balaguer, no se le va a dar dos veces juguetes. Usted está loco, ¿no? Porque fue el mismo Danilo que se lo dijo. ¿Por qué te retiraste de la candidatura? Yo no quería retirarme. Yo por poco lloro. Después que yo hice una estructura en los 11 distritos municipales, en los 7 municipios, gasté un dinerito. Pero al final, a mí me dijeron que me iban a apoyar un poco económicamente. Yo decía, yo no puedo porque no tengo. Y no voy a vender mi casa para tales fines. Entonces, al final, dijo que cada quien se financie. Digo, no, no, yo no me inscribo. Entonces, la política se está poniendo difícil. Sí, muy difícil. Porque llevaba unos proyectos importantes a nivel legislativo que no lo pudo presentar. Entonces, la sociedad, nosotros vamos a tener que revisar el sistema de partidos, porque eso nos va a colapsar. Entonces, porque a mí me gustaría que uno de ustedes fuera legislador o fuera regidor o a nivel de alcaldía. Son gente honesta, seria, trabajadora, capaces. Pero cuando a uno se les raja el pecho, cuando dice, hay que gastar 10 millones. ¿10? ¿Miles o un poco? Sí, aquí se dice por ahí que hubo gente que gastó alrededor de 50 millones de pesos, 60 millones de pesos. Para ir a dar su servicio al Estado de forma honrada y honesta, solo por el sacrificio de la labor, de la patria. Yo creo que las personas honorables, las personas honestas, debemos reunirnos todos para que si Carolina aspira a una posición aquí, y uno sabe que Carolina va a hacer un excelente trabajo y que no nos va a hacer pasar vergüenza, que no va a actuar al margen de, a nivel de corrupción, que va a participar siempre, que va a hacer propuestas, que no va a hacer a nosotros sentirnos orgullosas de ella. Entonces, yo creo que debemos de votar por Carolina. Un ejemplo, porque si no le vamos a dejar esto, ¿usted sabe quién? A los comerciantes que se han enganchado a obra política, a los dueños de banca, a los que tienen dinero como sea. A los que vienen de fuera. Sí, a los que vienen de fuera. A los narcos. Claro, porque hay que decirlo, porque hay un narco ya que fue condenado en Estados Unidos, que era legisladora acá. Pero desde La Vega ya cinco años también. Hay también otras diputadas. Hay tres condenados. Hay varios ya condenados. Entonces, podemos hablar de narcos. Sí, sí. Porque ya hay condenas. Aquí hay problemas con el narco. Se está infiltrando en los partidos políticos. Para, anteriormente, ellos apoyaban a dirigentes. Ahora ellos se están metiendo, ellos, a los partidos políticos para también tener un estatus. Bueno, nada más no tengo cuartos, sino también tengo y blindaje. Mi ley, también hay una responsabilidad de los partidos de aceptarlo y permitirlo. Porque también es otra cosa. Sí, la Junta y los partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo con el antidopio. Yo no. Yo estoy de acuerdo que se depuren de otra forma. Está bien. Que dentro de ellos está el antidoping. Solamente, aparte del antidoping. Yo sé que Juan Pérez, no voy a poner un ejemplo aquí de eso, es narcotraficante. Todo el mundo lo sabe. Entonces, lo aceptamos. Y son los partidos políticos. Le hacemos coro, que es lo grande. Porque tienen capacidad de financiar campañas también. Pero déjame decirte algo. Hay gente, por ejemplo, a ver cómo lo digo. Díganos, díganos. Que si Miladis Núñez dobla en votos, en intención de voto a una persona, y esa persona le lleva 50 millones de pesos a los partidos políticos, al partido, sin importar. Obvian a Miladis. Claro, estarían dispuestos. Es más, dicen, Miladis, te inscriba. Quédate fuera. Quédate fuera, es mejor así. Búscame cualquier Juan de los Palotes, pero quedémonos así. Además de que necesitamos esta inyeccióncita por ahí. Eso no se veía en el partido de la liberación dominicana. Cuando Juan Bosch, ¿no? No, pero me refiero a interés. Señora Miladis, con relación. Ay, esa señora, por Dios, me está poniendo bien. Miladis. Miladis. Sí, señor, Dios padre. Sí, 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 no me pongo a llorar. ¿Cómo es Miladis? Ay, señor, ay, señor. Con relación a la renovación, yo he sido un crítico, muy férreo de la posición del PLD, porque yo no veo aquí, por lo menos en la provincia, tampoco a nivel nacional, una juventud que represente al PLD. Es como si no se hubiesen encargado de hacer el trabajo estructural de tener jóvenes. Y hay que decirlo, el PRM sí le sacó ventaja, porque cambió toda la dirigencia y puso rostros frescos, como es el caso de Paliza, que es el presidente del PRM. Carolina. Carolina Mejía, están... Que no están jóvenes, no te creas. No son tan jóvenes, pero representan un rostro fresco. Aquí en San Francisco no vemos como esa integración de la juventud, cuando sabemos que antes sí la habían, incluso yo preguntaba dónde estaba esta muchacha que fue ministra de la juventud de las Guaranas, el apellido Balcácer, que no le he vuelto a ver. Parecería que ella abandonó el barco. Y no vemos esa representación. ¿Qué ha pasado dentro del PLD? Mira, ciertamente el partido se ha fortalecido con jóvenes. El problema está en la debilidad, nos falta formación política, estos estatutos ahí escribimos muchas cosas importantes. Los partidos, sus líderes hay que formarlos. Y nosotros tenemos a Juan Ariel, Jiménez, a Jordi Pujol. Tenemos grandes jóvenes con muchas capacidades, pero nos faltan otros. En las provincias estamos careciendo de un liderazgo. Aquí, por ejemplo, queríamos renovación. Apiró a Jordi, no la quisieron porque era Núñez. Digo, Jordi, pero ya que no te quisieron en el municipal, no, que queremos a Luis. Apiró a Luis tampoco, pero teníamos nosotros mayoría de comités intermedios. No, no, porque sí es Núñez. Ya que no pasamos aquí. ¿Y por qué se rechaza? Déjame, déjame, déjame aspirar yo al provincial. Oh, pues tampoco quisieran a Milady Núñez en el provincial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la juventud? Querían renovación. Ustedes tienen, por ejemplo, Fermín Sánchez. Fermín Sánchez es un joven político muy bueno. Y, por cierto, pusieron ahí a Enrique Rosario en el municipal, como presidente municipal del partido, y mira lo que hace. Entonces, eso es lo que tenemos. La renovación en la provincia de Duarte se llevó el partido entre las patas, diría yo. O parte del partido entre las patas. Porque es que tenemos que tener una formación. Por ejemplo, yo, yo vengo de círculo de estudio. Duré tres años y medio para hacerme miembro. Pero ahí pasé al municipal, al provincial, 21 años siendo vicesecretaria general. Ahora tengo, después cuatro años siendo vicesecretaria de organizaciones populares. Y ahora el tiempo que tiene el compañero Luis, la nueva dirección dirigiendo el partido, estando como miembro de la secretaría de organización, como miembro del comité central. O sea, no te estoy diciendo que yo soy la gran cosa, pero conozco el partido. Pero aquí hay gente del comité central que no sabe lo que significa servir al partido para servir al pueblo. Hay gente que está dirigiendo estamentos que no saben los métodos, los estatutos, los métodos del trabajo de nuestra organización política. Y eso es lo que tenemos que revisar. Y están todos ahí. Mi ladies, partiendo de la información que usted nos está dando, que hemos escuchado y lo que podemos visualizar, en lo que tiene que ver con la reestructuración del PLD y cosas que desde su punto de vista entiende que no es el camino correcto. Tú hablas primero de evaluación, introspección. ¿Podríamos nosotros entender o podría yo entender que el partido estaría dando patas a ciegas o patas voladoras? ¿Qué dicen? No, patas voladoras. Que no está enfocado en lo que tiene que estar. Por ejemplo, estamos en un momento importantísimo. Yo hablaba con los muchachos de oposición. En estos momentos el único partido que le está llevando la delantera es la fuerza del pueblo, fijando posiciones y haciendo una oposición responsable e importante. El PLD está en otros temas. ¿Qué es lo que manda, pero desenfocado? Y esto se ve grave. Bueno, si nosotros en los actuales momentos estamos enfocados en que nuestro partido se fortalezca. Usted tiene toda la razón y yo no sé decir mentiras. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestro partido se fortalezca, ya que tenemos un 10%. Yo estoy consciente y segura que con las estructuras, y Amado José conoce que el PLD y también Geryan tiene estructura en todo el territorio nacional. Aunque sea una, tiene. Y yo estoy convencida de que nosotros sí podemos. Pero ¿por qué pensar en lo que tiene y no en llevar ese partido a crecer buscando gente nueva que no necesariamente sean PLD? Es que eso es lo que... Porque yo creo que se puede integrar un bloque con candidatos, con personas con un perfil honesto y que puedan representar, así como te decía. O sea, ahí está Carolina. Pues vamos a tratar de convencer a Carolina de que represente al partido en una posición. Ejemplo, candidata a regidora. Estoy citando solamente a Carolina como un ejemplo. Pero pudiera ser Francis, pero pudiera ser Amado, pudiera ser cualquiera. Sí, renovación, yo veo que renovación nada más no es juventud. Renovación es la línea organizativa, un concepto. Renovación no son tres palabras. Renovación, además decirte, nosotros no podemos dejar a ese legado de hombres y mujeres que han dejado la vida, la vida. No, ya ustedes se van para su casa, hasta se mueren de la depresión. Ahí hay personas que tienen mucho que aportar, que tienen mucho que aportar. Y yo no quiero que suceda, que venir solamente con personas nuevas, no, vamos a complementarnos. La experiencia con la juventud, sabiendo que la juventud no es cara joven. Esa es la verdad. ¿Tú crees que cometió un error a ver llamando tan rápido al presidente? Cometió un error. ¿Qué pasó ahí, mi ley? Quizá el impulso, quizá... ¿Alguien dice como que había un acuerdo previo? No, eso quizá no. Inexperiencia. Es la inexperiencia, básicamente, pero cometió un error. Él no debió haberlo llamado. Francisco Javier García dijo ayer en un programa nacional que parte de la derrota del PLD estuvo en lo mal asesorado que estuvo en el candidato. Es lo que dijo desde el principio, Francisco. Sí. ¿Cómo anda la fundación? Antes de que te vayas, quiero que me dé un briefing de cómo está la fundación. ¿Mujeres? Unión Nacional para el Desarrollo de la Mujer Rural y Barrial, un demurro. Un demurro. Hemos capacitado miles y miles de mujeres, la hemos graduado. Ahora no tenemos esa gran cantidad porque, lamentablemente, tal como le dije a mi amigo, presidente municipal de acá, del Indri, de Olmedo. Olmedo, que es mi amigo. Olmedo Cabas Romano. Digo yo, oigan, por el PRM es increíble, son malos ustedes. Sí, son malos. ¿Cómo fue que usted le dijo riéndose a Olmedo? Sí, no, ha hablado mío así, en la exposición de Franklin. ¿Cómo usted le dijo? Mira, ustedes los perdemistas son malos. A la fundación tenía 65 mil pesos y lo primero que ustedes hicieron fue quitárselo. ¿Cómo es posible? A un demurro. A un demurro le quitaron lo que le entraba mensualmente. ¿Una institución cuántos años tiene? No, no, atención Olmedo. No, no, no. Oye, ¿cuántos años tiene un demurro trabajando? Desde el 97. Porque eso tiene su mecanismo. No, a la fundación Olmedo. Si ella no cumple. De fundación. Si ellos como fundación no cumplen con los cánones que indica ese pago, ahí sí. Claro. Pero no por politiquería. No, y peor del caso, íbamos a iniciar siete cursos en Vista al Valle con un centro de capacitación que teníamos. El Indotel no los cedió a nosotros porque estaba abandonado y yo conseguí un millón y medio, los reparé, todo bonito. Íbamos a iniciar siete cursos, pero con facilitadores también del Infotep y facilitadores de un demurro. Ustedes saben lo que hicieron, que me hicieron sacar todas las máquinas, los lavapilos, 20 máquinas de coser que teníamos. Y allá están arrumbados a que me prestaron un local en el campo mío y supuestamente para la oficina de Inaipi. Y es mentira, tiene dos años y medio cerrado, cerrado. Entonces, si la formación técnica vocacional y básicamente para mujeres y hombres y jóvenes de clase humilde de varios campos, eso le corresponde al gobierno central y que debiera darle gracia el gobierno central que instituciones como Undemur y otras están focalizadas en capacitar, en organizar y darle asistencia social a personas de casos de recursos económicos que debiéramos hacer un trabajo incoordinado. Como es el caso de los que hace la Fundación Lomásquita Escuela con las reservas. Si no fuera por la Fundación, eso hace rato que se lo hubiesen comido. Estaban juntos para que el PRM, básicamente por Economía, Planificación y Desarrollo, y que esos son fondos liquidables. El que no liquidaba mensual no le daban nada. ¿A través de qué institución está habilitada su fundación? El Ministerio de la Mujer. ¿De la Mujer? Sí. Bien. Ay, disculpe. Pero sí, estamos trabajando. Gracias. Gracias, Fran y Nina. No, estamos, déjenme decirles que sí tenemos una oficina abierta, que estamos dando cursos, no como antes, estamos dando cursos de repostería, de lencería para el hogar, también de pintura, manualidades, que tenemos la profesora Porfirio, la profesora Damari. ¿Y cómo se acerca una mujer a un demur para tomar cursos de ese tipo? Sí, nosotros tenemos nuestra oficina frente a la Villa Olímpica, después de la Iglesia Sagrada Familia, y el teléfono es 809-290-2857. Ahí tenemos una secretaria. ¿290-2857? Y estamos completamente gratis los cursos, a su entera disposición. ¿Cómo paga la secretaria entonces? Ay, gracias a Dios, me ha arañado, y el teléfono lo pago yo. Bueno, bien, señores, hemos venido a Miledis Núñez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, exgobernadora civil y provincial de Duarte, ex-diputada, ex-regidora. Miledis ha sido de todos. Y sobre todo de amiga de ustedes. Mi querida Miledis, un placer, como siempre, tenerte acá. Es honorífico a ustedes, me encanta estar aquí. Ah, te voy a encantar este ser. Excelente. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Muy buena entrevista.